Más que datos y números que van en aumento, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América a nuestro país se refleja sensiblemente en la cotidianeidad del cubano. El sector de la salud, uno de los más afectados dentro de la sociedad, refleja a través de los pacientes y sus familiares el impacto de estas injustas medidas que atentan contra el tratamiento médico oportuno e incluso el poder salvar una vida. No obstante, a estas restricciones y la crisis mundial desatada por la COVID-19, los médicos cubanos han sabido crecerse ante las carencias y continúan sanando enfermedades y almas. Así lo demuestran los estomatólogos del Policlínico del Área 7 del Consejo Popular de Pastorita, quienes continúan brindando servicios a pesar de las limitaciones. Ahora mismo nada más se está brindando el servicio de urgencia, excepto para grupos priorizados, como son las embarazadas y los lactantes, las cuales sí continúan con el tratamiento que está establecido. Estamos pasando por una situación bastante crítica, tenemos mucha escasez de medicamentos, pero estamos dando lo mejor de nosotros, intentando, a pesar de las escasezas, lograr realizarle a todos los pacientes el mejor tratamiento posible y de la forma más correcta, que han faltado muchas cosas, no se ha parado el servicio en ningún momento. Aún sin recursos y cumpliendo las medidas establecidas para evitar el contagio por la COVID-19, son muchos los representantes de la salud pública en Cuba que realizan su trabajo con dedicación y esmero para sanar los dolores no solo de quienes viven en la isla, sino también a los que lo necesiten en cualquier rincón del planeta. Desde Cienfuegos, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.